bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y vamos a ver no esto no es vamos a ver cómo nos va en esta ocasión no esto no tiene recientes vamos a ver qué nos dicen los documentos nos vamos a la partida en modo invierno como nos va en esta ocasión compañero vamos a no falta que se va realmente la partida o falla la conexión hoy es que un bot no creo que es un bot a ver vamos a marcar o quiere mapa 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 marque un sitio por favor y el otro que allá es que hay que seguir donde vamos a caer que sea un buen sitio para recoger material porque si no pues grave la cosa grave grave la situación saber dónde caeremos cae 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 listo vamos a que bonito si es buen lugar para conseguir material pero es el lugar donde vamos a morir rápidamente esa es la cuestión qué bonito nos estamos genial nos acabamos de caer porque hace eso no tengo ni idea no tengo ni idea lo dicho lo dicho estamos fritos acá las prioridades de que salgan con vida 1 son bajísimas excelentes 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 es que sales esto gracias contenedor aunque tiene una pistola bueno listo listo ay no puede ser como se le ocurrió es una nos acribillaron rápido otra partida otra partida vamos a continuar o sea ya el menú y buscamos otra partida porque aquí está qué tal o sea cómo es posible que pase eso cómo es posible señor vamos a buscar la siguiente no grabamos nada vamos a drown vamos a ver vamos a ver y bueno vamos gallinas gallinas a pueden ser gallinas a hangry bar si a mirad al sachure 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 a ver listo vamos a mirar donde donde arrancamos donde saltamos muchachos donde dime tú margen un sitio por favor nada ya marca un sitio un sitio nos vamos saltan ser tensión ten ahora es en cadena 56 hasta ahora no saltaron dos y hasta ahora avisa que van a saltar y el otro no sé de a dónde va pero vamos a tener que caer cerca no, no avisan si nos saltan así porque sí porque perdemos porque nos saltamos donde no deberíamos haber saltado y dispersos a caer por acá y ahí hay el dilema listo, abramos esto, ya ok, me está disparando por acá, ¿cómo hace eso? ok, vamos a ver qué va a hacer ahí sí corre cerramos una puerta gracias por tu colaboración ponemos una F acá listo, gracias gracias por haber venido a ayudarme listo, cargador ampliado, les buscamos una mejor arma ok, disparando acá disparando acá no corras, por favor nunca distearte separado del equipo de tu equipo gracias gracias voy a poner a Scar no, vamos por esta M416 digo, esta M16 y el otro se perdió que cosa, hola en fin nos encontramos un otro subfusil mejorcito por acá, aunque creo que ya esto ya lo raquetearon por decirlo de alguna manera y lo desocuparon totalmente cargador ampliado muy bien vamos a colocar ahí así, 9 milímetros mirar láser para la pistola muy bien genial aunque normalmente yo no reviso esta a este sitio siempre se me olvidó a revisar y la asignadera revisa que interesante sé que sitio la mansión casi no no me gusta mucho esto ya lo separo efectivamente ya lo separo esta coleta me sirve muy bien acá M silenciar AR no vamos a llevar esta no nos revisaron por acá no han venido por estos lados está genial ventajes creo que iría a llamarme esta listo Ok A que juega Muy bien, Thompson, no, aquí da Es Eagle Ah, yo creo que esta me va mejor Y se puede personalizar aún más Ventajes, 9 milímetros Muy bien Casco, necesito un casco, nivel 2 Viene alguien La impresión, no sé Mírenlo, sí Gracias Muy bien Mini 14 ¿Para dónde van? No entiendo por dónde se van Si nos van a aplastar la tormenta Definitivamente Uh, 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 interesante A ver Combustible, esto ya lo desocuparon Y dónde está Eh, uff, es que estamos re lejos Y se alejan más ¿Qué hace? O sea, ¿qué hacen con su vida? Hola Cargó la ampliada de esta No, no hay Listo Hay 556 Muy bien Cargó la ampliada de la pistola No hay Sí debe haber Pero no encuentro Echalec policial Nivel No, necesito un casco también Lo que no sea nivel 1 Listo Nos va a llevar por delante La tormenta Porque estos se van a ir Por otro lado Listo No hay nada por acá Interesante Interesante Bueno Cargador ampliado Genial Muy bien Ahora sí Con el 3 Recarguemos Aquí solo tengo 15 varillas Dentario ¿Qué tenemos que sacar? A ver ¿Qué tenemos que sacar? Esto Y esto Balas, 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 balas De 9 milímetros De nada Ahora irse Nosotros nos vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ya voy Ya voy Ya lo vi Es que tengo que dar la vuelta Por acá ¿Dónde está el agujero para salir? Listo Genial Vámonos ¿Qué género sirve? Allá Vamos bien Hasta ahora Primero es que estamos lejos Del punto Y vamos a un campo abierto Genial Genial ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se vaya a estrellar Porque no, lástima Pero refeo Ni se le ocurra Lootear ahorita No looteen por favor Acompañero ¿Dónde está? Allá viene Nos falta muy poco Para llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, pero qué No falta el que se estrella Con la piedra Vamos Podemos cambiar de aceite Sí Ya entendí F Listo Tiene radio Eso es bueno Allá es problemático Yo creo que sí Pero ya es de salir Víos Míres No es que no tengo Alcance Con este Para dispararle Al muchacho Al muchacho Perdimos cuatro valillas Estamos muy lejos De la zona Así que vamos a intentar Bueno, están disparando Sigue avanzando No te detengas Estamos todavía Lejos del punto 16 minutos Bueno Estamos bien La cuestión es que todavía estamos de los lejos Allá estamos en el siguiente punto Eso está bien Ah, no me diga que va a coger el otro vehículo Aunque todavía tenemos combustible suficiente para llegar Acompañero, ¿Dónde está? Pues, ¿Dónde está? Es que es mucho ¿Quién se le ocurre quedarse de atrás? Ah, no, por la otra parte Fíjame por dónde nos vamos Yo sé que van a venir por acá La mayoría Pero también por acá debe haber gente Voy a estar allá al otro lado Sí, ahí viene Listo Allá vamos Ay, que contenga Dice tensión Pero no es tan tensionante A veces Sino que hay que tener cierto cuidado Acá No hay nadie Me preocupa es esta parte Yo tendría un cierto cuidado acá No hay nada No falta los Están campeando en estas casas No hay nada Ok Muy bien Mirar a hacer No sirve Bueno, vuelto a ver el Nocturno Las partidas nocturnas Listo Muy bien Granada Nos puede servir A ver Miras Grandes No hay Demasiado grandes No Excelente Uff Mira Uff Bueno, muy bien Dos El supresor Está genial La cuestión Lo que me preocupa Es si hay Enemigos acá En este punto Esto Sí pueden haber Por acá Vehículo Enemigo Au Ouch 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 Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando Estoy muerto Ay no 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 alcancé A disparar Estaba frito Ahí sí Baila Uy Baila 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 Continuar Subimos Plata Falta poquito Para seguir Derrotados Juega dentro De un rango De 100 Segundos Hicimos MVP 3 Bajas Muy bien Pero Si no No quería Terminarlo Así No lo vi Y en azulito No acabo Con dos Necesitaba ya Para ir No hay Curarme Era complicado Era acribillado De todas maneras A ver Que nos dieron Adicional a eso Misiones Vamos Abre A recolectar Sobre más de 20 minutos En partidas clásicas Bien Misión de la suerte Y eso que hace rato Que no juego Siendo sincero No hace de tiempo Formación De encla Menudo principal Recolectar Que nos dieron Ah En Literal Dos mil metros De vehículo Está bien Y Debe haber algo más Por este lado Sobrevía Tres partidas Creo que ya está Completo En 10 años Sobrevía Ya Completados Todas Así que vamos a dejarlo Hasta acá Obten 100 puntos No falta eso Gasta 30 Así que espero que les ha gustado Y nos veremos En el próximo video Así que adiós Esto todo le falta